Bienvenidos mecánicos, hoy vamos a hablar del código P0104 que nos indica un circuito intermitente en el sensor MAF y vamos con la definición este código se almacena cuando en el MAF se presenta un mal funcionamiento este sensor es el que utiliza el motor para medir la densidad y el volumen de aire que ingresa cabe mencionar que este sensor solo mide una pequeña parte de ese aire y este valor es usado para calcular la densidad y el volumen total que ingresa el PCM recibe esa información por parte del MAF y otros parámetros para garantizar una entrega de combustible adecuada en determinado momento de esta manera se logra que la potencia sea la más óptima y el combustible para el motor tenga el mayor rendimiento posible síntomas del código P0104 bueno se va a encender la luz del check engine en el tablero va a tener dificultad para arrancar va a tener estancamiento luego de iniciar un funcionamiento brusco del motor puede ser inestable o sentir golpeteos y también en el escape va a haber humo negro que ocasiona el código P0104 puede ser que los cables o los conectores del MAF estén defectuosos o tengan algún tipo de contaminante puede ser que el sensor MAF esté también contaminado o que sencillamente no sirva las soluciones del código P0104 primero inspeccionar los cables y los conectores que tengan que ver con el MAF revisar si de pronto tienen suciedad, de pronto polvo, aceite, que estén haciendo contacto con otros agentes y corregir en el caso que haya revisar muy bien que estos cables no tengan desgaste ni corrosión ni nada que afecte su funcionamiento asegurarse que no haya fugas de aire en la admisión y si es necesario pues corregirlas revisar también el filtro del aire si está muy sucio es necesario cambiarlo también hacerle una limpieza al MAF recuerden usar un líquido especial para esto y de una manera muy cuidadosa para no lo dañar también usar equipos para monitorear el funcionamiento del sensor MAF y en un caso que hayamos hecho todo esto y no haya funcionado nada debemos considerar reemplazar ese sensor MAF por uno nuevo espero que este vídeo les haya servido recuerden dejarme su like y suscribirse a este canal